a ver el hoy que se echó un batido ahí chocó con marco hay una vuelta bien sabrosa y chocó con la otra bicicleta no te rafaste no es que dé evidencia no aquí estamos grabando el casco la gorra la perdiste no te rafaste no le tenía que seguir tenia que seguir ese caminito bueno